Baruchatá Adonai Eloheinu mele pa'olam, she'akol niebit baruch. Una de las figuras enigmáticas que aparecen en la Torah es la persona que asume ciertas restricciones adicionales que la Torah misma no prescribe. De alguna manera, él quiere imponerse cierto comportamiento, cierta conducta que de alguna manera lo va a elevar a un nivel espiritual más elevado. Se trata de la Zeta. El ascetismo es algo que se ha visto a través de la historia, donde la persona de alguna manera quiere sobresalir en el ámbito espiritual, desde luego. Encontramos dos figuras bíblicas que eran ascetas. Uno es el profeta Samuel, desde niño. Él fue un asceta. Otro fue Sansón, el gran juez, el que eventualmente fue traicionado por Delilah al cortarse el pelo, porque la Zeta asume también de que no se va a cortar el pelo, se va a abstener de toda bebida que contiene la uva, o sea, nada de vino, nada de eso. Sin embargo, la Torah no está totalmente de acuerdo con el asceta. Porque si uno dice de que voy a ser asceta, si no especifica el tiempo, se asume de que es por 30 días. Y al final de 30 días tiene que ofrecer un sacrificio, entre ellos un sacrificio de culpabilidad. ¿Qué de malo hizo el asceta? No le hizo daño a ninguna otra persona. Entonces, ¿por qué tiene que ofrecer algo de culpa al terminar ese periodo? Bueno, algunos opinan lo siguiente. A lo mejor él está presentando ese sacrificio porque no continuó, porque terminó a los 30 días. Debería a lo mejor de haber continuado. En general, es difícil de entender por qué tiene que ofrecer ese sacrificio de culpa. Estuve pensando, si la persona realmente quiere subir, elevarse en un nivel espiritual. Hay una mishnah y una enseñanza de nuestros sabios que dice lo siguiente. Hay cinco cosas que no tienen límite. ¿Cuáles son esas cosas que no tienen límite? PA. PA quiere decir dejar una esquina del campo que lo dejas para los pobres. Cuando viene el tiempo de la cosecha, no cosechas esta esquina. ¿Qué tamaño tiene la esquina? Cualquier tamaño, con tal que sea una esquina. Bueno, haz una esquina más grande entonces, si tú quieres hacer más. Otra cosa es, por ejemplo, los primeros frutos hay que ofrecérselos al joven. ¿Cuál cantidad de primeros frutos? No se especifica. Bueno, tú presenta más frutos para demostrar de alguna manera de que quieres elevarte. Hay que visitar la ciudad de Jerusalén tres veces al año en las festividades. Pero nadie te limita a tres. Visítala cinco, visítala diez veces. Quédate más tiempo. Hay algo que se llama Gemilut Hasadim, que es ayuda al prójimo. Bueno, eso no tiene límite. Haz más en lo que se refiere a ayuda al prójimo. Y sobre todo, desde luego, el estudio de la Torah no tiene límite. La investigación, la reflexión. Bueno, dedica más horas a la Torah. ¿Por qué no hace eso? Esa persona que quiere llegar a un nivel espiritual más alto. ¿Por qué tiene que imponerse ciertas cosas? Ciertas prohibiciones, como no cortarse el pelo que ya mencioné. No tener ningún contacto con un difunto. Tal como si fuera el Kohen Gadol. El gran sacerdote que tampoco podía acercarse a un difunto. Y que antes de ofrecer un Kohen, antes de ofrecer un sacrificio, tampoco podía beber ninguna bebida alcohólica. ¿Por qué tiene entonces ese sacrificio de culpa? A veces pienso, porque al imponerse ciertas restricciones, de alguna manera te está descalificando a ti. Tú que eres una persona religiosa, que observas todas las tradiciones, los dictámenes de la Torah, de repente él te dice, no, tú no eres tan religioso como yo, porque yo tengo reglas adicionales. Yo soy mejor, de alguna manera. Yo creo que esa es la culpa de este nazir. Que de alguna manera se separa del resto de la comunidad. Y al tratar de imponer nuevas restricciones, lo que hace más bien es descalificar al resto. Tenemos esa tendencia de hacer muchas veces. De alguna manera, a veces, para sentirnos superiores, empezamos a actuar de cierta manera. Nos abstenemos de ciertas cosas. Nosotros no hacemos eso. Cuando no hay ningún problema con hacer esas cosas, lo que uno trata de alguna manera es de escalar, pero al mismo tiempo hacerte bajar un escalón a ti. Y de tal manera se va a ver una diferencia. Yo creo que lo que uno debería de hacer es todo lo contrario. Elevar a todo el mundo, no elevarse a sí mismo para quedar por encima del resto que se quedan atrás, sino cualquier cosa que quieres hacer, asegura que sea para toda la comunidad, para toda tu familia, para que todos se eleven y todos nos acerquemos más al Señor. ¡Gracias!